Corazón, ya tengo mucho pidiéndote que regreses Que perdones mis errores de ayer y no puedo convencerte Por favor, ya vuelve Que difícil es reconquistarte No he podido borrar mis ofensas de ayer, fueron tantas yo lo sé Pero ahorita yo puedo jurarte que cambiado me ves Que difícil es enamorarte No he podido borrar esos besos de ayer que dejaste aquí en mi piel Pero ahorita puedo asegurarte que me muero por volver Vuelve Ya pasé mucho tiempo alejado de ti Si no vuelves Yo me puedo morir No vuelve Yo te juro que mucho he cambiado por ti si tú quieres Y si tú vuelves Yo seré solo de ti Ay, corazón ¿Sabes una cosa, mija? Te quiere, mamacita Y qué difícil es enamorarte otra vez No he podido borrar esos besos de ayer que dejaste aquí en mi piel Pero ahorita yo puedo jurarte que me muero por volver No vuelve No vuelve Ya pasé mucho tiempo alejado de ti No, 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 no Gracias por ver el video.